Hola, queridos estudiantes, hoy vengo a hallar los valores del coseno utilizando los dedos. Hallaré el valor de coseno de 0 grados, 45, 60 y 90 grados. Bueno chicos, comenzaremos primero que todo colocando la mano izquierda en esta posición. Luego, iremos por un marcador, por un lapicero, para anotar los ángulos en los respectivos dedos. Entonces, en el dedo meñique anotamos 0 grados, en el dedo anular 30 grados, en el dedo del corazón 45 grados, en el dedo del índice 60 grados y en el pulgar 90 grados. De esta manera, comenzaremos a hallar los valores. Comienzo acá chicos, la fórmula va a ser raíz cuadrada del número de dedos sobre 2. ¿Listo? Entonces, voy a hallar coseno de 0 grados. Cuando yo nombre el ángulo, bajamos el dedo que corresponda a ese ángulo. Por ejemplo, con 0 grados nos corresponde el meñique, entonces lo bajamos. Mira, mira cómo lo va. Perfecto. Y ahora cuento el número de dedos que queda hacia arriba. Entonces, haría 1, 2, 3, 4. Entonces, en la fórmula quería raíz de 4 sobre 2. Sabemos que raíz de 4 es 2, ¿cierto? Y 2 dividido entre 2 me da 1. O sea que coseno de 0 grados es 1. Chicos, si queramos comprobar en la calculadora, mira, acá vamos a colocar coseno de 0 grados. Y eso nos da 1, chicos. Mira, nos quedó perfecto. Pero es que esto es importante cuando no nos dejan sacar calculadora. Bien, ahora vamos con el coseno de 30 grados. Entonces, bajamos el dedo anular. Mira, lo bajamos. Y contamos el número de dedos que quedan hacia arriba. Entonces, me queda 1, 2, 3, no más. Entonces, sería raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 medios. Comprobamos. Coseno de 30. ¿Qué tal? Raíz de 3 medios. Es espectacular esta fórmula. Es muy sencilla. Vamos con 45 grados, chicos. Entonces, bajamos el dedo del corazón, ¿no? 45. Bajamos. Acá contamos un 2. Entonces, me quedaría raíz de 2 sobre 2. ¿Qué tal, chicos? Siempre el 2 siempre estará abajo. Nunca lo olviden. Y arriba va a quedar la raíz cuadrada del número de dedos que queda. ¿Listo? Vamos con 60 grados. Entonces, bajamos el dedo de 60 grados. Y me quedaría solamente un dedo. Sería raíz de 1 sobre 2. Que, en otras palabras, sería raíz de 1 es 1. Sería 1 medio, chicos. Y el último es el de 90 grados. Mira, el de 90, pues, bajamos el dedo pulgar. Y notamos que no queda ningún dedo hacia arriba. O sea, que quedaría raíz de 0 sobre 2. Y raíz de 0, pues, es 0. 0 dividido en 2 me da 0, chicos. Por lo tanto, la tabla quedó de esta manera. Mira. ¿Qué tal, chicos? Muy, pero muy sencillo. Espero que aprovechen estos videos. Y sobre todo, que los compartan con sus compañeros de clase. Y ojalá me dijeran un comentario positivo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.